¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Calor. Seiwa. Netsu ni katsu. La inmovilidad vence el calor. Capítulo 45. Como lo discutimos ayer, el calor es parte de su holograma. La inmovilidad del Tao se esconde detrás del calor. ¿Cuál es la inmovilidad entonces? Por favor, véase el Tao Te Ching, capítulo 16. Lao Tse dice, regresar al raíz se llama inmovilidad. También se le llama regresar a su destino. La vida. Un holograma en movimiento vuelve a la inmovilidad del Tao. Entonces, nace una nueva vida, destino de un holograma. Gracias. Hasta luego.